En las publicaciones vía X como también Instagram, este sujeto amenazaba con atacar a personas que acudían a un evento social que se va a realizar este sábado aquí en el Club Social de Encarnación como también en otros eventos sociales. Afirmaba que estaba preparado para ingresar con armas de guerra y de esa manera ejecutar a varias personas. Estas publicaciones mantienen en zozobra a la población encarnacena. La Fiscalía intervino y posteriormente detuvo a este sujeto tras un allanamiento que se realizó en su vivienda. Los datos que nos habían proveído la policía en relación al perfil de esta persona que estaba realizando estos tipos de comentarios en redes sociales. Posteriormente, en horas de la tarde, se presenta por voluntad propia con su representante legal y con algunos parientes ante la unidad fiscal. Y nada, se abstiene a declarar. Nosotros procedemos a allanar el domicilio de esta persona ya con el informe o avance investigativo de que efectivamente el IP con el que estaba realizando esos comentarios en redes daban cuenta que la geolocalización era en el domicilio del usuario. No encontramos nada de ese tipo de situación. También procedimos posteriormente a imputar a esta persona por el hecho de ponerle amenaza a la Comisión de Hechos Humanos. Y hoy, el día de la fecha, estuvo su audiencia de 2.42 a 0.5. O sea, tengo entendido que ella tuvo. El nombre de esta persona, o sea, no me recuerdo, pero responde al mismo perfil, ¿verdad? Que es, creo que el apellido de Bardella. ¿William? ¿Puede ser William Bardell? Creo que sí, creo que sí. El Ministerio Público es el encargado de producir la prueba, ¿verdad? Y de demostrar que efectivamente esta persona es la que está realizando estos hechos, ¿verdad? Si bien nosotros en conversaciones con los familiares del presunto autor, nos habían manifestado que se encontraba bajo ciertos tratamientos, ¿verdad? Y el consumo de cierta medicación y que probablemente, atento a que los padres estaban de viaje, esta persona dejó de consumir esa medicación. Lo que conllevó y desembocó a esto, ¿verdad? A las amenazas, al colegio donde creo que el actor fue egresado, ¿verdad? Y también de un complejo habitacional, ¿verdad? También creo que una fiesta o un evento de casamiento que se iba a realizar este fin de semana o se va a realizar. Bueno, esto generó, por supuesto, en la población cierto temor y, por supuesto, ya teniendo los días una psicosis colectiva, ¿verdad? Porque creo que algunos padres no querían enviar a sus hijos al colegio y cosas como esas, ¿verdad? Si bien en un momento dado este sujeto manifestó que se le había hackeado la cuenta, se comprobó tras una investigación que las publicaciones se realizaron desde su vivienda que fue allanada por la fiscalía. En estos momentos este hombre ya se encuentra a cargo de la justicia.